Oye Tomás, te tengo que preguntar ya si, sin más dilación, por el tema del Barcelona. Ayer un partido que, bueno, ya vimos cómo se le puso, que veíamos que lo perdían y al final salvan un punto con polémica con el tema del penalti, que ya ha quedado claro que no fue penalti, pero han inundado de lloros las redes sociales. ¿Qué les decimos? Porque hace cuatro días te estaban poco menos que diciendo que son el mejor equipo del mundo, que ganan con diferencia, que lo tienen todo, incluso si hay que remontar. Ayer pinchan y te das cuenta de que es un equipo más bien normalito. Es un equipo normalito, ¿te has de cuenta? Yo lo digo, que esto es objetivo. Es la red mediática que tiene de pelistas el Barcelona colocados y pagados en todos los sitios. Ayer llorando por el penalti. El penalti no fue penalti nunca. Además, no solo Yannick Jamal, ya es el piscinero. Es que hace otra jugada después, Yannick Jamal, que también se tira a la piscina ante dos defensas y no le pita falta. Cuidado que va de piscinero. Ayer eso no es penalti nunca. Además, se ve. Ahora que él tiene el regate muy rápido y te engaña. Pero dicho eso, ¿ha visto cómo hacen la campaña? Se sale de J. Jordi y todo. El Marcelo, el presidente, todos los periodistas paneaguados del Barcelona, todos a masacrar las redes. Porque ese es el control que tiene ella de las redes. Y no es penalti nunca, pero nunca. O sea, el sábado decían, el domingo decían que no era falta a Bélican y ayer es penalti. Y era mucha más falta en la de Bélican que en la de ayer. Sí, sí, sí. Los volvió locos, sí, sí, cierto. Los volvió locos. Dice, y Nicundé, fíjate, Íñigo Martínez, que no está, siempre ha sido lento, Íñigo Martínez está jugado, está acostumbrado a jugar, es decir, lo va defendiendo en una defensa clásica. Pero jugarse de Barcelona en el mediocampo con 50 metros para correr por detrás y no es nadie. Ya lo visteis ayer, no es nadie. El Barcelona va a tener muchos problemas en defensa siempre, hasta sufrió, sufrió hasta Araujo con Murici. Y el mayor que ocurrió en la carrera de Gervillas de buscar sus ocasiones. Y está a punto de haber ganado el partido. Y vamos a ver, el otro día gana el Celta, reampuntado en 7 minutos. Porque el Celta final no defiende bien, que es que el Celta mereció ganar, que Barcelona es un equipo, normal, normal. Y si no tiene ayudas arbitrales, es un equipo, normal. Ayer no le pitan el penal y lloran por el penalti. No, es que no es penalti, es que no es penalti. Se ha dicho que de penaltitos nada, es que ni le enroza un poquito la boca, nada. Es que eso, tú no te caes, se tira, se tira porque se tira. No, 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 es que se ve. Pero lo más llamativo es que le ponen la imagen a Xavi y todavía te dice, bueno, es que es una situación difícil. No, difícil no, pues es que se ve que no hay penalti, por favor. Bueno, sí, por lo menos. Ahí estuvo bien en el sentido de que no dice que es penalti, que lo de árbitro lo tiene muy difícil. Se cubrió, se cubrió bien para el barcelonismo, pero nunca dijo que fue penalti. El árbitro fue a verlo normal y dijo que no era penalti, es una jugada muy difícil y ya está. Y ahí estuvo bien, porque estando en el Barcelona, bastante, si no había dicho que es penalti seguro. Bueno, si es Simeone, dice que era penalti roja. Espérate. Cuando le preguntaron el domingo después del 3-1, ¿qué le pasó a usted a la falta de Beningham? No, no hubo falta. ¿Qué le pasó a usted a la entrada de Jiménez? ¿La de Jiménez? No, yo he visto una de Beningham en la final del partido, o sea, no contestaba. O sea, es alucinante. O sea, diciendo, ¿qué me vas a contar? Efectivamente. Efectivamente. Bueno, no sé, pero yo lo que me ha quedado claro, Tomás, es que el Barcelona no es tan fiero el León como lo pinta. O sea, después de verlo de ayer, creo que el Barcelona tiene también muchas cosas que trabajar. Luego, otra noticia que salió ayer que me llamó mucho la atención fue el tema de que Florentino parece que está un poquito... O sea, independientemente de que hayamos hecho autocrítica con el partido central Atlético de Madrid, que decisiones de Ancelotti no gustaran, que eso ya lo sabemos todos, parece que lo que tampoco gustó fue la actuación arbitral. Y parece que el Madrid vuelve otra vez a querer un reseteo total del sistema y del estamento arbitral. ¿Sabes algo, Tomás? ¿Qué noticias han llegado a ti del Madrid, de lo que puede hacer, lo que quiere hacer, lo que será capaz de hacer con el tema de los árbitros o no? Claro, lleva peleando con esto 20 años. El tema de Negreira, el Barça-Gate que ha salido a partir de marzo, en febrero, cuando sabía que existía el tema del Barça-Gate desde 2019 y para que prescribiera toda la justicia y la justicia deportiva y la federación y la liga lo tapan, dicho eso, el Madrid ahora después se ha presentado como acusación particular en el Barça-Gate. Está pidiendo muchas cosas. Con todo lo que ha dicho Negreira de que le pagaban para que no hubiera avitajes contra el Barcelona, está clarísimo, todo está clarísimo. Árbitros como el que pintó el derbi, pagando Kuchin al hijo de Negreira, que era una manera encubierta de pagar a Negreira favores, devolver favores pagando los árbitros. Dicho eso, el Madrid va a seguir, sigue la misma línea y ha visto, cada partido que le perjudique no estensiblemente va a salir. Y listo, el otro día dice, un penalti que hay de hermoso. La falta que permite el 1-0 que tenía que haberse anulado. La exclusión posiblemente de hermoso en la entrada que le hace Rodrigo. Y el gol anulado a Camavica, que además emiten imágenes de los dos partidos en los que ha habido goles iguales y se han dado, que es verdad. Ese gol, se ha dado un mundo el día del 2-2 y el Madrid dijo que no, no había protestado a nadie. ¿No te diste cuenta que no? Esto de mirar al Barça cuando nadie ha protestado porque no ha pasado nada, es alucinante. Se complica el cambio. Si nadie ha protestado, si es un gol, era el 2-2. Fíjate cómo cambia el partido ya, aunque no hubiera protestado a hermoso. Aunque la falta de Bellingham, fíjate, no la pita ni el gol de Morata. Era el 2-2 en el minuto 45, cuando empezó a estar al Madrid. Que en el 2-2 el Madrid solo tiempo era otro partido. Es que el Madrid se ha quejado de todo. De todas las jugadas. Es que todas las decisiones, todas fueron en contra del Madrid. Y ahora dicen los atléticos y los barcelonistas, antimaristas, que es lo primero que son, que son antimaristas. Hombre, a Bellingham había protestado. Sí, en el minuto 97 con el 3-1. Claro, por eso no le pongo. Claro, a Bellingham ya, expúlsalo cuando quieras. Pero es que el partido no iba a 3-1 si se hubiera pintado normalmente. Exactamente porque fueron cosas que al final, oye, el Madrid no deja de hacer autocrítica, pero tampoco puede dejar de denunciar lo que son errores arbitrales que arrafales. O sea, que yo en cierto sentido creo que influyó también en el resultado. Pero yo, sinceramente, Tomás, es que no le veo, no le veo, no veo que nada vaya a cambiar. No sé qué sensación tendrás tú, pero yo creo que no va a cambiar la cosa demasiado. Por lo menos hasta que nos haga una sentencia del tema Negreira. Claro, hay una cosa. En cuanto a cuál es la final de Copa, que te lo he dicho ya en algún programa, Madrid-Sasuna en Sevilla, la cena anterior que está el presidente de Real Madrid, Rubiales, el presidente de Sasuna, y Florentino Pérez le monta un pollo importante en la cena a Rubiales diciéndole, dijiste que iba a cambiar, que se iba a cambiar todo el sistema arbitral de Sánchez-Arminio. Y sigue, en Clos Gómez, antimalista, declarado y confeso en el VAR, y actuando en contra no está. Con Medina Jiménez también está, con Jaime Lealde, todos son de la misma cuerda, todos han pagado coaching al hijo de Negreira, todos. Y dice, sigue Medina Cantalejo, que era la mano ejecutora, presidente del comité arbitral de Sánchez-Arminio. No has cambiado nada. Y los arbitrajes no se han jolgado la temporada pasada. Y ahora, si hay los Rubiales, ahora vuelven a la carga porque Rocha es un presidente profesional, que va a haber elecciones en marzo o la milla del año que viene, y dice, pero van a seguir con cara, ¿a quién protestas? Si Rocha es condicional, o sea, esto tiene que cambiar. ¿Cómo hay que cambiarlo? Claro, ¿cómo va la federación? Ya le está obligando a cambiar muchas cosas por el tema del fútbol femenino, por lo de Rubiales. Si no lo van a cambiar nada, pero el arbitraje, como no se lo han dicho, no van a cambiar nada. Fíjate qué triste, Tomás, que tenga que ocurrir algo como lo que ha ocurrido con el tema de la selección femenina para que por fin tomen o lleven a cabo cambios. Es que es tristísimo. Y bueno, y te darás cuenta que esto también es ilegal. El presidente Víctor Franco, o sea, el presidente de la Junta de Superdeportes, reunido con la federación, es el que ha dictado órdenes de que a Montse se queda, de que todo está metido Víctor Franco. ¿Quién es el presidente del CSD para estar ahí en medio? ¿Quién es la Afección para ir al fútbol con ellas? No, es como si es una cosa política de Pedro Sánchez, hay Víctor Franco reuniéndose, es el que está decidiendo la federación, que además está acusando, no dice nada. Le están diciendo lo que tiene que hacer. Víctor Franco se reunió con las jugadoras, ¿te acuerdas de madrugada en Valencia, antes de ir a Suecia? Y es el que está preguntando. Decisiones políticas y Rocha se lo dice, sí, Juana, sí, Juana, sí, Juana, porque yo quiero seguir en el cargo, por lo menos hasta abril, cuando haya elecciones. Sí, Juana, sí, Juana. No pintan nada. El Madrid era la protesta, o sea, si ya antes protestaban en el desierto, porque no hacían ni caso, y era el enemigo para Sánchez-Arminio y para Villar, porque claro, Florentino estaba en contra de la gestión de Villar y de Sánchez-Arminio. Ahora con Rocha dice, no van a hacer nada. O sea, el madrista es el enemigo para todo el sábito, por lo que estamos diciendo. El Madrid, ¿cómo les cae más los sábitos? Porque está denunciando cada semana que Medier Jiménez, que Jaime Lattel, que Alveró Las Rojas, que Clos Gómez, ¿viste el historia del VAR? ¿Cómo que Clos Gómez no mira la jugada de Bellingham? Está viéndola. ¿Cómo que nos falta? ¿Cómo que nos recura la falta? No, es que ha pasado mucho tiempo. No, no, perdóname, que ya lo hemos dicho. Al Madrid le roban la Liga hace dos años por un gol que marca Benzema, se anula el gol y se pita penalti contra el Madrid con una mano de militado dentro del Ars que estaba pegada al pecho, que era muy duro. Esa es la misma que Asensio. No hay que pitar. Y se pitan. ¿Qué me está usted contando? Se ha decidido usted un partido de ganar el Madrid 3-1 a empatar a 1. 2-1 a 1-1 y perder la Liga. Sí, sí. Además, es que influyó totalmente al final en cómo quedó el tema de la Liga, claro. Bueno, fíjate cómo se ampararon este mundo arbitral controlado por... Es que esta cosa... La gente dice que esto es mentira. Está controlado por el Barcelona porque Laporta sigue siendo directivo de Barcelona. Gaspar controla eso desde el año 2004. Los 30 votos del fútbol catalán mantuvieron a Villar. Rubérez ha seguido con los 30 votos del fútbol catalán en la Asamblea de la Federación. 30 votos de 160 que son decisivos y siguen los mismos árbitros que hay que seguir con el sistema. No ha cambiado nada. La gente dice que esto es un caminón. Es cierto. Entonces, todos los árbitros no quieren al Madrid porque el Madrid sabe que los quiere echar a todos. El Madrid dice echar a todos y poner todo nuevo. Sobre todo, echar. A Medina Cantal, al presidente del Comité Arbitral, a Closbombe, el presidente del VAR, a Medina Jiménez, que es tan malo que lo han metido al VAR, que fue el que el año pasado el partido Madrid-Betis no puso a Pecela por el entradón a Vinicius, ni pitó el penalti, ni lo quiso ver en el VAR, el penalti que le hicieron a Benzema. Ah, y también la agresión de la Camavinga, tampoco la juzgó en el VAR. O sea, a Lucía, después a Berlón Rojas, que lo estás viendo ahora, González González, Fernández Fernández, del grupo Bencoechea, todos son del grupo, de la trupe del Barça. Y siempre nos pitan lo mismo. A que suena mucho del grupo Bencoechea, a que suena de Fernández, a que suena Jaime Lace, a que suena Medina Jiménez. Y ya no digo nada de Closbombe y Medina Cantal, si es que son los que mandan. ¿Y por qué al Madrid siempre le pitan esto? Claro, ¿por qué le pitan siempre los mismos? Claro, al final es que es la sensación, Que siempre te tocan algunos que están ahí con lo que llevan encima. De todas formas, Tomás, ya que hemos comentado y que siempre tenemos que oportunidad que comentamos el tema arbitral, quiero saltar otro tema porque ayer dejaste un tuit que me llamó mucho la atención justo después de conocerse la lesión de Ardaguller. Y tú comentaste que, bueno, a ver, es una jodienda, estamos preocupados, pero que no es tampoco el fin del mundo en el sentido de que el chaval es muy joven, ¿no? ¿Qué noticias tienes de cómo se ha tomado el jugador en la lesión, en la recaída, cómo ha sentado en la directiva? ¿Cómo está el tema? Estabas hablando ayer de Carlos Ancelotti de que estaba bien y que ya estaba bien y por lo visto se quedó a tirar tiros a puerta y siguieron ahí, ya sabes, la gran prensa, el míster sube para arriba y siguen tirando a puerta y tal y se lesionó en algún tiro a puerta, en algún giro que hizo. O sea, que él no lo sabía. No lo sabía, por eso, y cuando terminan la gran prensa le dicen, se acaba de lesionar, me parece que va a ser algo muscular y después al cabo de una hora sale el comunicado de lo que tiene, que era muy claro, una lesión muscular. Claro, el chaval este tiene 18 años y como he dicho, es un artista, un genio del balón, pero claro, esta carga de trabajo física que le meten, Pintus le meten en Madrid, no la hacían Turquía, aquí le meten una carga de física muy fuerte para competir al más alto nivel que en Madrid que te enfrentas con los más grandes y tienes que ganar siempre. ¿Qué pasa? Y también tiene 18 años. Como en el caso de Yamín Jamal y como en el caso de Peri, tienen que tener mucho cuidado porque le está metiendo carga muscular y está en crecimiento que tiene 18 años. Entonces, claro, el trabajo que le está metiendo, pues claro, el chaval se lesiona porque está esforzando, claro, es mucha carga física para lo que él estaba acostumbrado, para este nivel tan alto. Él está muy delgadito, claro, le quieren meter, con lo que te he dicho, como a Rodrigo, cuatro kilos de músculo, le está metiendo cuatro kilos de músculo. Claro, pero eso no se mete de la noche a la mañana, es que eso necesita tiempo, es que cuatro kilos de músculo ya me gustaría ganarlos en un año, entrenando fuerte. Ellos, trabajando como lo cogen, en un año lo cogen, Rodrigo, juega en un año, esta temporada tiene que coger, cogerá este año tres kilos, tres kilos y medio, el año que viene otro kilo más porque tiene solo 18, le vas cogiendo, ¿qué pasa? Pero se siente bien como al inicio, ves, ah, tira fuerte, tira fuerte y me resiono, claro, porque tu musculatura, tú estás en crecimiento y estás en formación, tranquilos, pues estará tres semanas de baja y volverá para la Copa, cuando empiece la Copa pues seguramente o algún partido de liga como ahora que venía muy bien partido de liga en casa contra un equipo modesto, no tenemos que empezar a jugar. O sea, lo que pasa es que la gente Tomás estaba que ya no aguantaba más, queríamos verla de vuelta, ¿eh? Claro, claro, y todo lo que descubre en Madrid me pregunto es, claro, ayer yo hice ese tuit porque me llamaban compañeros como tú periodistas árabes que RM4 que me publica todo en todo el mundo árabe, claro, y tenía 20.000, 40.000 retuits porque él me publica todo lo que yo digo, lo publica, me digo, lo puedo publicar, sí, en inglés, en francés y en español y en árabe y lo publica para Cubay, Arabia Saudí, Catar, Egipto, claro, entonces tiene una repercusión bestial y lo viste en francés y en inglés, claro, él tiene mucho tirón allí desde Egipto y publica todo lo mío y dice, lo puedo publicar si tranquilo, que tiene 18 años que se publica, un fichaje a dar un pedazo de 6 años, claro que lo queremos ver, lo veremos dentro de 3 semanas, eso, qué pena que no haya empezado ya, que mi opinara muy bien porque había bajas, pero bueno, poco a poco, poco a poco, a mí me hizo Florentino pero hace 2 semanas que poquito a poco, poquito a poco. Sí, que necesita tiempo, si es que se le ve que físicamente es un chaval infrágil, seguramente tiene un guante en el pie pero le falta el punto físico de un Camavinga, de un Chouameni, de un Vinicius, son jugadores diferentes, está claro. Está claro, sí, él es muy longilíneo, muy delgadito, muy fibroso, pero claro, cuando está metiéndole carga de potencia, fuerte, uy, que me rompo, una rotura de fibras, claro, Camavinga y Chouameni ya venían curtidos de mucho antes. Bueno, y además eso ya lo traen de serio, es que tienen los físicos que ya les vienen de serie, por suerte para el Madrid que además, por cierto, ahora te voy a preguntar por otro nombre interesante, hablando de físicos imponentes, Alfonso Davies. ¿Cómo está el tema, Tomás? Porque por lo que se oye por ahí por Alemania cada vez pinta mejor, ¿eh? Sí, no, Alemania, claro, el Bayern que había renomado este año, no renueva, le sigue diciendo tiene cuotas a 2025, pues si te quieres ir el año que viene, pues el Madrid va a tener que pagar, cuando piden, el Madrid dice, o si viene el ICO 2025, para intentar que venga el año que viene, 2024, si hay que pagar, se pagará, pero claro, el Madrid no va a pasar de 40 a 45 millones, ya te lo digo yo, porque además le queda un año, y si hace falta, espera dos, y el Bayern, claro, está molesto por esto, porque claro, le han hecho más que insistir en renovar, y el renueva, lo ven, como en el caso de Rudier, como en el de Álava, el de Álava en el Bayern también, pues se va a ir, y se va a ir, pues libre 2025, o si quieres cobrar algo, el año que viene, y a lo mejor por 40 millones viene, y el Madrid va a soltar, ya veremos si a Fran García, perdón, perdón, a Mendy, y a Fran García, a lo mejor suelta uno de los dos, claro, por supuesto. Hombre, si viene alguno para mí, bueno, por cierto, tenemos el lateral derecho pendiente también. Sí, Arraf, te he dicho siempre que Arraf, al principio, cuando con el enfado este, la falta de relaciones con el PSG, Arraf, te filtraban que, por Arraf pedían 80 millones, imagina, no va a pagar un 80 millones, ahora llegan más con 65, pero vamos, Luis Enrique no quiere ese, vaya, eso va a ser una pelea, que él quiere venir, sí, pero que el PSG no te va a dejar, no, salvo que haya una situación especial, que quieran venderlo por lo que sea, porque tienen otro jugolista, por lo que sea, y además con tal de probar al Madrid, lo van a poner muy difícil. Bueno, seguro, si es que no querrán ni saber nada de nosotros, y menos en un año en el que en teoría viene Mbappé. Oye, Tomás, me preguntan por aquí, o que te pregunte, por un chaval, que tiene muy buen potencial también, que es Nico Williams, que el otro día dijo que Cristiano era su ídolo, y parece que iría al Madrid antes que al Barça. ¿Tú lo ves a Nico Williams en el Madrid? Él se está metiendo por venir al Madrid, su cláusula solo, entre comillas, solo es de 50 millones, y el Madrid lo podría fichar el verano que viene, o incluso en enero, incluso en enero, cuidado, por 50 millones, el Aetri va a intentar renovarle para subir la cláusula a 70 o 80, él no está renovando, termina en 2024, se termina dentro de nueve meses, y se le va libre, y es o lo venden en invierno por 50 millones, o se le va libre, claro, y él se está vendiendo bien, tiene ofertas de la Premier también, pero claro, si le llama al Madrid, claro que vendía al Madrid, claro, y además, no es un nueve, ya lo mismo, pero tiene muy buen debate, y al Madrid también ese arte le vendía muy bien. Es un extremo, podría ser un extremo que nos viniera muy bien, ¿no? Claro, claro, es un extremo que nos viniera muy bien, además que va hacia el interior, que da pasos de gol, que es muy técnico, lo bueno, el Madrid, como tú bien sabes, todos los rivales se le cierran, entonces, toda la gente que tenga regate, que tenga esa diferencia de regate, que puede romper el área, para el Madrid son cruciales, el chaval te lo he visto con mucha personalidad, el asunto del Madrid, tú sabes lo que es, que la presión no te pueda, que tengas a un equipo tan grande, y que te domine la presión, era decirlo a jugar muy a gusto, porque juegas a favor de obra, todo el mundo está a favor, todo el mundo te aplaude, aquí ya sabes, que en cuanto falles un gol, te caen mil palos. No, eso está claro, pero yo creo que podría ser, bueno, no sé, una opción interesante, no sé cómo. A mí, a mí para, si la cosa, ¿cómo sabe cómo va la temporada? Si la temporada va, ¿cómo va? Y dice, oye, y pensando también en la Champions y la Liga, que como siempre digo, la Liga se decide, parto de abril y mayo, fichaje para enero, por 50 millones, no estaría mal, no estaría mal. Hombre, sería una auténtica maravilla. Por cierto, mira, me trae Turrero10 aquí, un nombre que a ti te gusta mucho, Tomás, y del que ha habido una movida muy gorda en el día de ayer. Estoy hablando de Oshimen, que parece que va a denunciar al Nápoles, porque hicieron un vídeo, el Community Manager hizo un vídeo, como mofándose, o por lo menos con cosas que a él no le han parecido nada graciosas y que han borrado, pero parece que el jugador podría tomar medidas contra él, contra el club, y también está mal con su entrenador, que el otro día lo sustituyó y se fue haciendo gestos. ¿Tú crees que es el momento de que el Madrid aproveche? Sí, para mí tú lo sabes que es el delantero de más futuro ideal de todo lo que había en el mercado, que es el más caro también, es el que más futuro tiene y el que ya lo ha demostrado en el Nápoles. Es el momento ideal para que él provoque un cisma, está clarísimo que él quiere irse y esto es una... Ha aprovechado la situación para esto, ¿eh? Él quiere irse y eso está muy bien y el Madrid tendría que aprovechar esto. Ahora, claro, como no hay cláusula de restricción, te pueden pedir lo que quieran. El Dino de la Oriente, ya sabes, es que quiere producir películas o quiere ganar 175 millones con el Quimel. Lo máximo que te lo bajan es a 150 más 20 en bonus. Bueno, ya veríamos si se baja más porque si él... Él está forzando porque quiere irse porque el Nápoles está muy bien pero dicen es mi momento de saltar o al Madrid o a la Premier, claro, a quien me quiera. Claro, efectivamente. Sí, pero bueno, que el Madrid, yo creo que, a ver, nosotros tenemos que estar ahí un poco pendientes y tal pero claro, tampoco te puedes porque si está en Mbappé o en la agenda o si está Haaland, ¿qué? Claro, ese es el tema. Si está Mbappé o está Haaland es el problema que... que... vamos, Haaland o Mbappé, uno de los dos. Los dos no, por eso. Yo creo, fíjate, yo creo que el Madrid va a ir primero a por Haaland, perdón, a por Mbappé y luego si no funcionara o si se cae algo entonces quizás Haaland pueda ser opción pero Haaland no lo veo de primera opción. No, porque Mbappé mientras que siga la cosa de que siga siendo el... y es verdad que si firma para el 2024 y lo tiene asegurado y lo asegura y dice que va a venir pues sigue el primero que después ya vuelve a fallar y hace las cosas mal pues entonces ya veríamos, ¿no? Entonces ya si él vuelve a renovar o deja al Madrid de haber tirado pues ya pues entonces habría que pisar en Haaland o en otro porque Haaland también está presionando mucho el City para renovarle para que la cláusula de 175 millones la pase a 2025 y darle y le pagarle y firmar hasta 2028 que todavía no ha firmado pero le están ofreciendo. Entonces primero Mbappé que siga prometiendo que va a venir y si Florentino siempre dice eso será porque algo hay. Yo digo que posiblemente esté firmado con ficha 1-8 posiblemente esté firmado como fijo con fecha 1 de enero que viene al Madrid y ahí se le paga una prima de fichaje de 130 millones y si no viene pues le han puesto una bulta de que pagas tus 100 millones. Claro, pero de todas formas o sea, dices que el City está intentando renovar a Haaland. Sí, llevan dos meses ofreciéndole ahora mismo ganar 31 millones netos le están ofreciendo 40 millones netos y extender el contrato hasta 2028 y la famosa cláusula para irte que en vez de 2024 que te puedan traspasar por 175 millones sea obligatorio si él quiere en 2025 y así estaría dos años más porque le dicen oye, si ganas la Champions de 2024 ¿qué? Y si ganas también la 2025 a lo mejor te quedas ¿no? Jugar con eso.